Las plegarias más poderosas del mundo para traer todo lo bueno a tu vida. Búscate un lugar tranquilo donde puedas relajar todo tu cuerpo, liberar todos tus pensamientos y preocupaciones. La oración es una relación personal, consciente y amorosa con Dios. Es un diálogo familiar con Dios. La oración, por tanto, es una relación vital entre dos personas. Es encuentro personal, mutua presencia, intimidad gratuita y amistosa. La oración es abrir el corazón y el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa. Por medio de Cristo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Cierra tus ojos, respira profundamente y escucha con mucha atención. Bendito Jesús de Nazaret, pródigo Hijo de María, divino Redentor de los pecados del hombre, fiel oyente de los que en ti creemos. Tú, que diste tu cuerpo a favor de todos nosotros, tú, que descendiste por tres días y victorioso regresaste para cumplir los designios de tu Padre. Tú, que das consola a las almas y tienes el poder sanador de tu amor. Hoy, ante ti, yo clamo benevolencia para que siempre me protejas y me apartes del lado oscuro. Deseo siempre ser parte de tu reino y procura siempre iluminación, salud, bienestar y protección a mi favor, para que goce yo de la dicha del reino de los cielos. Desde que coloqué mi fe en toda tu infinita gloria, Señor, mis pasos han sido bien cuidados y no has permitido que un gran mal me perturbe. Tu gracia divina ha sembrado paz en mi corazón y el amor siempre ha sido la carta de presentación en la vida. Pero hoy, querido Nazareno, mi espíritu se debate en medio de un mar tormentoso que carcome mi ser. Por eso, hoy acudo ante ti, amado Padre, para que enrumbes mi corazón a un estado pleno y me libres de necesidades y problemas mayores, para yo poder seguir contemplando la gracia de tu infinita benevolencia. Una vez más, Jesús, mi Señor y mi bien, imploro tu ayuda. Y te ruego, uses tu grandiosísima bondad conmigo. Dame tu protección para que se alejen las adversidades. Extiende tu brazo poderoso y haz llegar a mí tu grandeza infinita. Limpia, purifica y despeja mis caminos. Retira de mi vida, de mi hogar y de mi alrededor, todo lo que me impide alcanzar mis metas. Líbrame de las personas de mala voluntad y aléjame de todo lo que me causa daño. Glorioso Dios de Israel, rector del cielo y de la tierra, creador de la vida y piadoso redentor de los desafortunados. Sé benevolente conmigo, tu fiel servidor, para que todo en mi vida marche según tus designios. Sé mi luz en tiempos de oscuridad, sé mi faro al lado del camino, sé mi guardián en tiempos difíciles. No permitas que mi amor por ti claudique y aleja a Satanás de las líneas de mi vida por tu santa voluntad. Oh Jesús, mi Señor, mi bien y mi dulce Redentor, acúdenme auxilio, remedia mis desdichas, rompe las barreras que me aprisionan. Despeja, purifica, aclara y libera mis caminos, para que no me falte salud, dinero, trabajo y cariño. Abre las puertas que encuentro cerradas, para que pueda superar las malas circunstancias. Y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto ansío y que tanto preciso en mi vida y en mi hogar. Dios, Padre Todopoderoso, te pido en este día con inmenso amor, gratitud y fe que bendigas con abundancia a mi familia y a mí. Te pido bendición financiera para quien realice esta plegaria, no sólo para mí, sino para todos los que recibimos esta oración de poder a través de este medio. Y este poder de orar todos juntos y unidos en un mismo espíritu, un mismo sentir y una sola fe, es lo que desata este poder multiplicador. A los que creemos y confiamos en ti, es más poderoso que cualquier cosa. Querido Jesús de Nazaret, guardián impoluto de mi alma y de mi destino. Hoy yo coloco todo mi cuerpo sobre tus manos, para que los designios que tienes para mí, sean el camino sagrado que yo deba seguir. Yo te agradezco con toda mi alma, el que tú hayas mediado por mis pecados y que me hayas hecho quien soy yo ahora. Eres mi farol eterno y el amor que radias en mi dirección ha configurado todo mi accionar. Te pido protección en todo momento, así como lo has hecho desde que mi fe sólo te pertenece a ti. Cristo Jesús, Cordero de Dios, que nos ha salvado con tu sangre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias rendidas y te pedimos la salvación de todos los que nos hemos lavado en tu sangre sagrada. Oh sangre, que nos das la paz con Dios y nos concedes misericordia y perdón. Te pido no dejes de preservarnos de todo mal, que tu sangre nos haga invisibles y nos cubra y auxilie y conforte en nuestros problemas. A continuación, realiza tu petición con mucha fe, puedes pedirle lo que sea, para Dios nada es imposible. Tan solo relaja tus pensamientos, quita tus preocupaciones de encima y pídelo con mucha fe. Si deseas reforzar aún más tu petición, ve abajo en los comentarios y escríbelo mientras continúas escuchando esta poderosa plegaria. Teniendo la seguridad que tú estás a mi lado, que sabes lo que me conviene y que nunca me fallas, en ti aguardo y en ti confío plenamente. Recibe mi gratitud por todo lo que me das, yo quedo refugiado en ti bendito Jesús. Abre mis caminos para que todo me vaya bien, ayúdame a salir de mis preocupaciones, de mis dificultades y trae a mi vida todo lo que me dé sosiego y tranquilidad. Amén. Cierra tus ojos, toma aire profundamente. Siente la presencia de Dios, el Espíritu Santo, ingresando en cada respiración que haces. Confía, ten confianza, ten mucha fe. Pídele, pídele a Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús, cada una de las cosas que sueñas para tu vida, para tu bien, para mejorar cada condición de tu ser, de tu familia y de tu entorno. Tan solo confía, si estas plegarias te han gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir cada día una oración poderosa. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir cada día una oración poderosa. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir cada día una oración poderosa. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir cada día una oración poderosa. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir cada día una oración poderosa. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir cada día una oración poderosa. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir cada día. Gracias por ver el video.